¿Cuánto te atreves con el perro? ¿Tú qué piensas al respecto? Que no debe pasar la línea, debemos ser cuidadosos y no ser tan grotescos y tan... Nunca estuve muy de acuerdo en Guerra de Chistes que fuéramos tan fuertes, pero es lo que la gente quería. Ahora el perro, sí, dice madreadas, dice malas palabras, pero no es tan grotesco, ¿me entiendes? La lavandera... Hay una palabra que no me gusta tanto, pero que creo que aplica... Prosaico. Ojete. Exacto. Que no sea prosaico. Ajá, yo trabajé, porque puedes decir muchas cosas, yo trabajé con Polo Polo y lo amé de verdad muchísimo. Y Polo Polo era un gentleman, el hijo de la chingada. Tú lo conocías y te hablaba y te decía, y hablaba de París y de cómo viajaba y tomaba bien y jugaba golf. Porque le giraba bien el coco. Era brillante el cabrón y decía chistes, o sea, y era, y decía el semen del patito Donald y la chingada, y decías, ¿qué está hablando este cabrón? Y lo conocías y era... ¿Hay algo ojete en decir semen o no ojete en decir semen? Creo yo. Hay cosas que sí salen de contexto, porque si tú estás viendo la televisión con tu hija y tu hija tiene 19 años y tú como papá estás viendo eso, es un poquito incómodo. No estoy muy de acuerdo. Cuando yo escribí las lavanderas y les dije, van a ser muy peladas, yo sabía que eso iba a funcionar. Que dos muchachas guapas dijeran cosas tan grotescas, iba a funcionar. Y funcionó. Pero creo que ahorita, si siguieran juntas, ya tendrían que haberle bajado para poder entrar a todo tipo de público. O tendrían que ser, lo que yo creo que ahora debería de suceder es, esto es para YouTube, esto es para la tele, pero esto es cabaret. Si tú tomas un video en el cabaret y lo pasas en la tele, el pedo es tuyo, porque esto es para cabaret. Esto está hecho para que nos riamos todos de esto en este espacio. No lo puedes sacar del espacio y del contexto, sí podría ser abusivo y terrible. Ahora, de tu pregunta que me hiciste acerca de cómo lo hago para mantenerme actualizado, yo me di cuenta que los Rolling Stones, aunque tenían setenta y tantos años, casi tienen ahora ochenta, desde que tenían más arriba de cincuenta años, me daba cuenta que ellos estaban muy frescos y me di cuenta que se rodeaban de gente joven. Claro. Entonces, es bueno eso, porque la gente joven te llena de ideas jóvenes, no te quedas estancado y me da pena, pero yo ya no me junto con mis amigos de mi edad, porque están hablando de cosas viejas. Mi esposa tiene veintiséis años. ¡Ah, su puta madre! Mira nomás. Así queremos ser a esa edad. Entonces, ella me está actualizando constantemente. Sé bien de reggaetón, sé quiénes están pegando, sé qué canciones están funcionando. Todas las palabras que tiene, cómo no verme pasado de moda. Cómo no verte viejo, cómo no decir la chaviza, ¿no? Exacto. Hay una frase que me encanta de, uno es tan viejo como la piel del amante que acaricias. Eso es verdad. Es cierto. Sí, es verdad. Porque sí te rejuvenece todas las personas jóvenes que te roden, los que sean creativos, los que sean productores, que te metan ideas nuevas y que tú estés abierto a escucharlas. Claro. Y no decir, no, es que esto no se hace así. Claro. Vamos a hacer internet. No, pero es que las cámaras están mal acomodadas. Es internet. Sí. Entonces, esto se hace orgánico. Que te valga madre si está fuera de foco la cámara, ahorita la ponemos a... No estés produciendo. Sí, 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 sí. No es tele. Ah, ok. Y creo que de ambas cosas puedes tomar porque también tu mujer tiene la sabiduría y tiene la experiencia y tiene esas cosas que tú le puedes aportar, ¿no? No podemos decir, tu mujer, tú tienes 26 y ya tienes 60 y tantos. No, creo que de ambas partes se nutren las cosas. ¿No? Porque yo creo que, por ejemplo, tu hijo, que es muy amigo mío y que es muy joven, lo decía que es de mis amigos más jóvenes, yo decía, hay sabios de todas las edades. A los sabios viejos los conoces por sus respuestas, pero a los sabios jóvenes los conoces por sus preguntas. Bien. Por lo que te dicen qué, cómo, tal. Los reconoces y dices, claro, este niño tiene 22 años, pero es brillante y es inteligente y tiene un mundo adentro por lo que pregunta, por lo que quiere, por lo que busca. Y este señor tiene tantos años, esta mujer tiene tantos años y es inteligente por lo que te dice, por su experiencia, por lo que te comparte. Y de ambas partes te puedes nutrir. Hubiera escuchado el consejo que me dio mi papá, pero no lo escuché. Y ya lo juro. Y ya lo juro.